Dinotepa Nacional, que se escuchen las notas para dar inicio y disfruten de esta magna presentación. Dinotepa Nacional, que se escuchen las notas para dar inicio y disfruten de esta magna presentación. Dinotepa Nacional, que se escuchen las notas para dar inicio y disfruten de esta magna presentación. El corazón es nuestra máxima prenda. Quiero que el mundo lo sepa, que jamás, que jamás habrá otra igual como mi perla preciosa. Dinotepa, Dinotepa Nacional. ¡Adiós, Leonardo! 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 Ayer, Leonardo! ¡Adiós, 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 Leonardo!